Buenos días a todos, vamos a iniciar esta bonita plática, este bonito recorrido sobre las plantas medicinales. Vamos a identificar plantas, vamos a ver algunos desarrollos de algunas plantas, vamos a ver usos y sobre todo tiene el propósito de motivar a las personas para que cultiven plantas, para que usen plantas y visualicen una perspectiva económica, una perspectiva terapéutica y para fortalecer la economía de las familias y por eso estamos acá motivando este recorrido, esperemos que les guste. Vamos a ver esta bonita planta que está aquí, vean, esta ahí, vean, la bolsa del pastor, ¿la conocían? Las uterinas, cuando la mujer tiene miomas, es la más común, es la más fuerte, tiene un componente químico que se llama el grupo de las aminas, que detiene las hemorragias uterinas y es muy fuerte y tiene perspectivas agronómicas, de hecho es silvestre, sale solita, aquí nació solita, más trajimos una y se esparció. Bolsa del pastor también le llaman pan y quesillo, bueno, es nombre español, pan y quesillo. Tiene otras bondades terapéuticas importantes, ¿verdad?, como para la úlcera gástrica, para las varas heridas, inflamación, gastritis, colitis, es muy importante. Entonces no llega ni siquiera a los 20 centímetros, es perspectiva agronómica, muy importante esta. Entonces bolsa del pastor se combina con la tormentilla, con la milenrama, con la ortiga, para hemorragias uterinas, que es su uso principal. Vean, qué interesante, ¿verdad? Vamos a repartir acá una hojita para... ¿Quién quería el recuerdito? Ah, yo. ¿Quién quería el recuerdito? Sí, aquí. Oye, también hay más, ¿eh? Por ahí hay más, ahorita les digo dónde. Bueno, vamos a ver ahora esta planta, vean. Es su nombre científico, Sanchus oleraceus, ¿verdad? Es... le llaman lechuguilla, le llaman endivia, también le llaman achicoria. Que algunos confunden con diente de león, pero no es diente de león, ¿verdad? El diente de león es más pequeño. Y principalmente para los cálculos biliares, para los... inflamación renal, y también es refrescante de vías urinarias. Achicoria o endivia, y tiene fama en las comunidades porque es... Se las comen cuando están tiernas, ensaladas, también las del diente de león se las comen, y es muy sabroso, y también como tiene calcio, tiene hierro, puede servir para osteoporosis y para la anemia. Entonces... ...menticia. No es común, nada más las personas que visitan los tianguis... ...se usa toda la plata. Poco movimiento económico y terapéutico porque su acción es a nivel renal y hay muchas plantas que son para el riñón. O sea, por eso tiene competencia. Y no es muy sonado. Esta es. ¿Ven? Más abajito, vamos a ver acá. ¿Vean? Apenas está... como apenas empezó el calor. Si se dan cuenta, están saliendo los botones. Este es el arándano. Este es el arándano. Vaccinus mirtilus. Siempre va a ser pequeño, de medio metro, máximo un metro. Y arándano, Vaccinus mirtilus. Tiene fama porque principalmente es para las afecciones de los ojos. Afecciones de los ojos. Miopía, retinopatía, ceguera nocturna, el glaucoma. Todo lo referente a ojos son hojas de arándano. Muy importante. También el fruto, pero el fruto al natural. No en dulce. Porque ahorita es muy común encontrarlo en dulce. Entonces ya empieza a entrar a los mercados como fruta. Y ese es el importante para el que es para el fruto. Y bueno, actualmente pues ya hay varios... En varias regiones del país se empieza a cultivar. Porque es una fruta muy buscada. Y sobre todo el comercio de las hojas. Aquí está también el jingo biloba, que también es para el glaucoma. Y tiene algunos usos para algunas afecciones de los ojos. Pero lo más importante es Vaccinus mirtilus. El arándano. Y bueno, también es importante porque ayuda para varices, hemorroides, plevitis. ¿El arándano? Por eso forma parte del grupo selecto de plantas para el sistema circulatorio. ¿El arándano no crece como árbol? No. Máximo un metro. Y ya hay maquinaria para cosechar los arándanos. Ya como son como rastrillos. Todavía priva la cosecha a mano, ¿verdad? Pero ya algunas regiones tecnificadas ya es con maquinaria, que es como un peine. Antes era muy, muy caro. Porque era importado. Ha bajado un poco de precio. Eso es. Y apenas empezó el calor. Y ya empezó los botones, ¿verdad? Empezó acá los botoncitos. No pasa que es primavera. Sí, ya va a empezar a llegar la primavera ya. Y bueno, ahí está. Muy cerquita de aquí está esta. Lástima que ya no tiene... Bueno, todavía tiene algunos tomatitos. Aquí ya están secos. Esta es la hierba mora. Solanum nigrum. Su fama es que es para combatir los hongos, para el estreñimiento, para infecciones de la piel. Pero han descubierto que tiene saponinas esteroidales en los frutos, en las hojas. Y ya se empieza a utilizar para todos los problemas hormonales, igual que barbasco. Claro que el número uno para problemas hormonales, pues siempre va a ser barbasco. Pero la hierba mora ha encontrado saponinas esteroidales y está cambiando el rumbo. Y es muy importante porque se puede cultivar. Ahí está. Toda un poquito maltratada, ¿verdad? Por el frío. Pero ahí va. Hierba mora. Aquí tenemos la magnolia. La magnolia es importante para todo lo referente a problemas cardíacos. Así que equilibra los movimientos cardíacos de inotrópico y cronotrópico. Y no permite que haya arritmias cardíacas. Fortalece la funcionalidad del corazón. El yolozóchil y magnolia se utiliza la flor. Y ahí han encontrado alcaloides. La talaumina, que es un alcaloide que hace la actividad tonificadora del corazón. Pero magnolia en lo particular es para neurosis. Un problema mental muy fuerte. Neurosis. Junto con yolozóchil también. Siempre van juntos los dos. Siempre van juntos. Para neurosis, para los nervios, para la falta de sueño. Y la han estudiado algunas autoridades. Digamos, la Secretaría de Salud. Y las hojas y la corteza también tienen iguales usos. Nada más que a nivel de comercio siempre priva lo que es la flor. Pero también la hoja y la corteza tiene propiedades terapéuticas. Bien. Entonces vamos a ver a otra que está por aquí. Y la ruda. ¿Vieron? Y bueno, si se dan cuenta, muy pocas personas la usan. Y en realidad es una buena planta. Tiene flavonoides de alto nivel y ayudan para la circulación sanguínea. Principalmente circulación sanguínea a nivel cardíaco. Recuerden que tiene rutina. La rutina es un flavonoide que se descubrió aquí en la ruda. y es el responsable de la actividad tonificadora del corazón para la insuficiencia cardíaca. Junto con Romero y todas las plantas que tenga rutina es para la insuficiencia cardíaca. La ruda es número uno para los piojos. El pedículo es vestimenta. Es un parásito agresivo. Entonces, con cocimiento de ruda. Si lo puedes combinar con Romero y combinar con anís, pues mucho mejor. Pero si no, solito se basta. La ruda también es estimulante uterino. Cuando hay amenorrea, cuando hay problemas menstruales, es ruda. Lo único que tiene la ruda es su aroma. Que no es muy grato. Fíjense. Ruta graviolens. Fíjense, en el mismo nombre científico viene la palabra graviolens. Que no es agradable. ¿Verdad? Así también como el pasote de zorrillo. Chenopodium graviolens. Y agarras el pasote de zorrillo y no cae bien. No es agradable. No es agradable. La ruda pues tiene furano comarinas que van a ayudar para la inflamación de la piel. Proteger la piel. Y también repilimentar la piel. ¿Verdad? En el caso de vitíligo. Aunque el problema es muy complejo porque es un problema inmunológico. Y a nivel, para que no se extienda el vitíligo, detener el avance, es con ruda. Se hace el crecimiento y se aplica. Son las furano comarinas las que hacen esa actividad. ¿Mande? ¿Solamente es aplicado? Sí. ¿No puede ser tomado? Bueno, se toma, pero también es inmunológico también. Sí ayuda, pero la actividad repilimentante es aplicado. ¿Aplicado? Sí. Y ven, aquí está la cola de caballo. Hay seis especies diferentes de colas de caballo. Hay uno que tiene como colita. Hay otro que está así como caña. Hay un chiquitito, chiquitito. Y uno que se extiende como verdolaga. Hay varios. Este también le llaman carricillo. Este, carricillo. De la cola de caballo. Este está curioso porque con una plantita que adquieran, se reproduce por esporas. Y como está húmedo, le hacen así y caen las esporas y se va extendiendo. Y si se dan cuenta, ahí te van a ver por muchos lados, van a ver esta planta. Solita se extiende la cola de caballo. Tiene silice y esa ayuda para la belleza del cabello, la belleza de las uñas, pestañas, cejas, bigote. Tomado, ese es tomado. El silice tiene que ser tomado. También para la osteoporosis, pues es el silice. Tiene calcio, tiene magnesio. Es para osteoporosis, para los huesos. Pero su fama es que es para los riñones, esa es su fama, de cola de caballo. Ese es del dominio público. Entonces, para los cálculos renales, para arenillas, para lavar las heridas, para la gastritis. Tiene mucho uso, cola de caballo y también es antitumoral. Mantiene muy saludable las vías urinarias. Cola de caballo. Si se dan cuenta, en un pequeño espacio, cuántas plantas no hay. Y todavía, mami, dale pasote de comer. Y además faltan las mojarras. Y el hambre, pues a la traer. Y el hambre ya está. Pasote de comer. Acá, como que lo vemos muy común. Y como que, pues es una planta que es para la comida. Para el caldo, para los chilaquiles, quesadillas, para otros guisos. Y perdemos la dimensión de la importancia de la planta. El pasote de comer es muy digestivo, muy desparecidante. Es analgésico. Tiene una molécula poderosa que se llama ascaridol. Que es el que mata a los parásitos y los expulsa. Y es económico. También es preventivo de tumores en matriz. Es poderoso. Chenopodion, Chenopodioides, ¿verdad? O Chenopodion, Ambrosoides. Son dos nombres científicos que están en la bibliografía. Últimamente han sacado otro. Que se llama Teloxis, ¿verdad? Ya le cambiaron el género, pero no está... No es muy común ese género. Ese nombre se lo atribuyeron al pasote de comer. Teloxis. Chenopodion es el más común. Y bueno. El pasote se puede tener en cualquier sitio. Es una planta muy mexicana. Y hay que estudiarlo para poderse motivar, ¿verdad? Y se busca con el nombre científico. Chenopodion, Ambrosoides. A ver, busquen la zarzamura. ¿Ya encontraron la zarzamura? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿No? ¿No? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Esta? Tienen ese término de mora, que es un frutito, que es alimento. Esta es la zarzamura, ¿verdad? Esta es la zarzamura. Rubos adenotrichos. Es parecido a los usos en cuanto... Es parecido a la guayaba. Porque tiene el mismo elemento químico. Son taninos. Y es para la diarrea. Y es para la caída de cabello. Y es para apretar la dentadura. Para apretar la dentadura. Infecciones de la piel. Son antisépticos. Y también para hemorragias, ¿eh? Ahí está. ¿Hemorragias externo? Hemorragias externo. Ajá. ¿Cómo se aplica? En compresa. ¿En compresa? Sí. Así está. ¿Hermorragias externo? Sí. ¿Hermorragias externo? Este se reproduce bien curioso. Va por abajo la raíz. Sale una planta. Y luego va por abajo. Y sale otra planta. Esa forma de reproducción se llama estolón. Estolón. Así también se reproduce la hoja santa. Va por abajo. Sale y luego va por abajo. Y se va extendiendo, se va extendiendo. Así se reproduce la zarzamura. La zarzamura. Y bueno, hay parcelas, hay plantaciones grandes de zarzamura. O sea, no escasea esa planta en el mercado. ¿Verdad? ¿Y se riega la cequilla? Sí. Suponiendo que no la riegas, es muy resistente a la sequía. Bueno, esta es la ortiga. La que decíamos que es para hemorragias uterinas. La ortiga úrtica dioica. Y... Es una ortiga grande. Hay una ortiga chiquita, que es de esta región, así chiquita. Esa es ortiga dioica, variedad, o subespecie verbasifolio. Esta es ortiga dioica nomás. Toda la ortiga grande la ingresan de Hidalgo al mercado. Es principalmente para la afección de la próstata. ¿Aquella también es? ¿Perdón, esta? Esta grandota, sí. Ajá. Y ven que la reportan, dicen que es que es tóxica, porque te irrita la piel. Todo depende, ¿no? Miren. Si tú has leído y sabes los beneficios terapéuticos, eso que se reporta como problema, no lo es. Es una oportunidad. Se me va a hinchar un poquito la mano, pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Los que hayan leído el libro de Manuel Ezebeta Charán, uno de sus recursos terapéuticos principales es la ortiga. Y orticaba la piel y frotaba con una toalla húmeda. Orticaba la piel y pasaba al trapo húmedo. Y las toxinas se acercaban y eran barridas. Esa era su lógica. Él era médico, un médico chileno. ¿Qué libro? El libro se llama La medicina natural al alcance de todos. Así se llama el libro. Y el autor es Manuel Ezebeta Charán, que habla de que el cuerpo se va a enfermar cuando hay un desequilibrio de temperaturas. Lo que tú comes se fermenta y provoca gases y patologías y demás. Y contribuye a una mala calidad de sangre por todo lo que jala. Cuando se pone la placa de barro, refresca y no da el siguiente, no ayuda a desinflamar, ayuda a formar buena sangre y se empieza a componer el cuerpo. Aún que sea dolor de cabeza, se compone aquí, descongestiona y demás. Entonces Manuel Ezebeta Charán, en una de sus anécdotas, decía, si soy médico, ¿por qué estoy dando esto? Decía, ¿por qué? Porque estaba convencido. Él mismo se curó porque tenía enfermedad grave. Y se curó con un procedimiento de un cura que le había explicado el manejo de la temperatura. Y él sistematizó y escribió su teoría sobre el equilibrio térmico. Así es que lo buscan en Amazon y llega hasta su casa el libro. Y una de ellas es el ortiga. Pero solamente lo puede hacer si la persona que lo va a aconsejar tiene suficiente convencimiento. Y si uno lo va a hacer, uno tiene que estar bien convencido. Y vas a lograr el convencimiento si lees, y lees, y lees todos los beneficios terapéuticos y la lógica que hay. La orticación es sumamente importante. Cuando están las rodillas muy inflamadas, rojas, rojas, claro, el que sabe homeopatía dice, ah, pues le doy apis y se compone. Es cierto, es apis. Cuando la rodilla está roja, brillosa, que no puede caminar. Pero otra opción es la orticación y se desinflama. Bueno, es para otros usos también. Hemorragias uterinas, hipertrofia prostática benigna. También es cicatrizante, es muy importante. Como tiene gran cantidad de calcio, magnesio, es para la osteoporosis, ¿verdad? Es muy importante. En problemas de huesos, osteopenia, osteoporosis, ahí entra. La ortiga ayuda un poco para problemas circulatorios. Y bueno, los que visualicen la cuestión agronómica, en realidad es una planta con mucha perspectiva agronómica y económica. Actualmente esa es la tendencia muy provechosa en el campo, el cultivo de plantas medicinales. Antes era silvestre, hoy ya la cultivan. Y han descubierto que la raíz es más fuerte. Entonces ya empiezan a vender la raíz también. Bueno, ahí están. Ahora, todo el mundo conoce esta, ¿verdad? Es la guayaba. Si no, miren, aquí está una guayaba de primera. Bueno, esa fue famosa porque le empezó a estudiar el seguro social. Hicieron mucho relajo, nunca concretaron, ¿verdad? Pero estudiaron el gordolobo, estudiaron la guayaba y estudiaron otras plantas. Y bueno, concluyeron que es uno de los recursos terapéuticos eficientes para desinflamar. Colón, es para colitis. Ahí fue una de las conclusiones fuertes, fuertes. Colitis. Claro que la colitis tiene muchos orígenes. Si es por amibas, colitis amibiana. Si es por sistema nervioso, colitis nerviosa. Si es por amibas, colitis amibiana. O sea, ¿de cuál colitis estamos hablando? Pero en general es para desinflamar el colon y toca a la persona visualizar o analizar qué tipo de colitis es. Son flavonoides. Tiene una flavonoide que se llama quercitina. Ya lo hemos mencionado. La quercitina es una molécula antiinflamatoria de gran fuerza y antidiarrélica. Pero tiene otra ventaja. Tiene taninos. Y los taninos también son antidiarréicos. Y son antibióticos. Entonces, tecito de hoja de guayaba no es agria. Tampoco es dulce. Pero se puede tomar un buen tecito para la buena digestión, inflamación de intestinos. Y hay una sensación de bienestar. Esa sensación de bienestar últimamente le han llamado la acción balsámica. Te lo tomas y te sientes bien. Que en última instancia sí debe de ser la medicina. Debe de ser agradable. Tecito de hoja de guayaba. Para la diabetes también. Para colitis, diarrea, caída de cabello, apretada en dentadura. Es muy fuerte para infecciones de la piel. Todo lo que es el vacilo subtilis, la estafilococcus aureus. Que su reservorio, su lugar que les gusta mucho, pues es la piel. Los equilibra, los elimina el baño de hoja. Esta plantita está a punto de secarse. Este exige mucha agua. Y a veces no hay. Agüete. Taxodium mucronatum. Taxodium mucronatum. Es una planta antiquísima. Desde el tiempo de los mexicas. Agüete. El viejo que vive cerca del agua. Agüete. Donde hay agua. Para lavar las heridas, las llagas. Infecciones. Para baños. Lo utilizaban de diferente manera. Actualmente se lo utiliza para varices, hemorroides. Y para bajar la presión arterial. Y bueno, también baños para hemorroides que están sangrando. Si no hay para comprar amamelis, que es una planta la número uno, pues agüete. Y si no hay agüete, ustedes tienen un arsenal enorme. Si no hay agüete, pues mercadela, llantén, manzanilla. No saben muchísimo ustedes ya. Qué bueno. Así está el agüete. ¿Ya vieron el blanquito que está ahí? Es el tepozán. Budlea cordata, budlea mexicana. Ese es el tepozán. Una planta antigua, olvidada por la ciencia. O sea, no se ha estudiado nada. Ni químico, ni farmacológicamente nada. Simplemente ahí está. Y van al mercado y hay planta fresca y hay planta seca con movimiento económico. Es para neumatismo, es para inflamaciones, es para baños. Así es. Y bueno, este a veces lo ataca la plaga y a veces se resiste y ahí está resistiendo la buleya, la buleja, el tepozán. Hay otro que se llama, tiene hoja delgadita, delgadita. El tepozáncillo, ese es otro, es un tepozán, que le llaman tepozáncillo. Poco movimiento económico, pero sí hay en el mercado. Este es el mejor. Bueno, así está. Bueno, ahora voy a salir por aquí. ¿Tepozáncillo tiene los mismos? Sí, pero es menos fuerte. Bueno, ahí está. Ven, ven, ven para acá. ¿Dónde está la planta Bolsa del Pastor? ¿La Bolsa del Pastor? Ahí está. ¿Esta es chiquita? Sí. ¿Esta es chiquita? Es esta. Ven. Vamos a ver. Esta es la planta principal para la hemorragia uterina. Capsela Bursa Pastoris, es el nombre científico. Y tiene muchos nombres. Pan y quesillo. Bolsita del Pastor. ¿Verdad? Y vean. Los que no la conocen, a veces le dan lentejilla. No es que no se le dan lentejilla, pero es para otras cosas. No es para las hemorragias. Entonces, miren, para volver a reiterar. ¿Verdad? ¿Quién quería este? No, pero no. Te doy la semilla para que la siembres. Ah, gracias. Ahí te ve, hay más allá. Y llegamos a una planta estrella. Aquí está. Rusco aculiatus. Ese es el rusco. Ajá. Recuerden que había un grupo de plantas selectas para el sistema circulatorio. Raíz de rusco, talla científica. Son plantas, maestras, muy difíciles de menoscruir. Ese es el rusco. Y bueno, si se dan cuenta, ya empezó a sacar este. Va a empezar a crecer. Ese es el rusco. Entonces, ese es el rusco. Este se llama vasculitis, que dicen que es muy debajo. Vasculitis, que es una especie de inflamación interna. Este gingubilova tiene ese. De desinflamar. Y también este. ¿Es fácil de cultivar? No sé si sea fácil. A mí me lo regalaron. ¿Y en dónde la puede encontrar? Ahí con el compañero, él me la regaló. Roberto, ¿dónde se cultiva? ¿Y en dónde lo conseguiste? Mi mamá se dedica al tirado de los otros. Pedidos con el compañero. Sí, yo quiero una, por favor. Rusco. Sí, es verdad. Es que, profe, perdón. Hace mucho tiempo le compré a mi mamá unas orquídeas. Sí. Y traía hojitas de estas, traía ramitas. Las puse en agua y tiene seis años. Y nada más le voy cambiando el agua. Bueno, medicinalmente lo que pasa es la raíz. Ajá. Pero ahorita está escaso. Pero ya se empieza a cultivar y el compañero se encarga de eso. Él es agrónomo, es ingeniero. No quiere decir. Ay, sí, cómo no. Es ingeniero agrónomo. Y no sabía por qué le salían en la parte de atrás hojitas. Y sí me llamaba la atención. Ahí está. Entonces, si ella pudo cultivar su rusco, todo el mundo puede cultivar su rusco. Estudiar la tienda. Ponía. Y no sabía. Es para las. Fuerza que Barbasco, que fenómeno ayuda. Pero su fama es por. Y va y. De la circulación sanguínea. Por ahí le estudian un poquito. En el interior del. Del. De la vena. Hay tejido liso. En el interior de la vena. Y ese tejido liso, por ahí se produce. Óxido nítrico. ¿Sí es lo que es? Óxido nítrico. El que regula óxido nítrico. Es. Químicos. De raíz de rusco. Está muy bien explicado. Para entenderle. Entonces. Todos los flavonoides de. De raíz de rusco. Van a ser venotónicos. Que tonifican las venas. Ven o protectores. Protegen las venas. O sea. Raíz de rusco. Medio lo opaca a mameles y castaño de india. Porque tienen. Están más viejos en el mercado. Pero raíz de rusco. Va que. Pues tiene muchos estudios. En realidad no sé por qué motivo. Ya le empiezan a cultivar. ¿Es por ornato o para qué? Como joya. Como joya. Venía en la orquídea. Como joya. Por lo que decían que venía en la orquídea. Es doble propósito. Para ornato y medicinal. Porque todo lo acaparan. Y se vende. Y ya empiezan a ser tabletas, cápsulas, jarabes. La industria de la arbolaria. Todos basándose en los estudios que hay. Entonces ahí está. Esa es. Así que todo mundo puede cultivar rusco. Ahí está. Se llama Roberto. Para que no se escape. Aquí. Sí. Raíz de rusco. Y esta es la stevia. Esta es la stevia. Muy dulce. Esta es la stevia. Sabe a dulce. Pero no es un azúcar. Son otras moléculas. Así que va a ayudar para bajar la azúcar. Qué curioso. Es dulce, pero es para diabetes. Ajá. Es para la diabetes. Es para la diabetes. Es digestivo. Y bueno. Le atribuyen muchas propiedades. Pero el número uno es que es para diabetes. Ese crece en el trópico. Bastante bonito. Así que toda la producción que viene al distrito. Bueno, lo que es la ciudad de México. Viene de Campeche. Una parte de Yucatán. Allá están cultivando esa. Pero también en Guerrero, en Veracruz. Ya hay mucha stevia en el mercado. Estevia. Estevia. Y ya vieron esta plantita. Sí. Es una espina. El huizache. Huizache. El huizache. En los pueblos no la pueden ni ver porque es espina, ¿verdad? No, profe, es buenísima. Como vaya en los terrenos, en lugar de meter cerca, nosotros estamos metiendo puro huizache. Todas las semillas las estamos regando y las estamos regando. Es una cerca viva, pues. Sí. Se vende la espina, ya sabrán para qué. ¿Verdad? No. ¿Es místico? ¿Les digo cómo? Sí. Ah. Sí. No, no, es místico. No sé cómo se maneja, pero... Ah, ¿qué me ha dicho? Me sigues sí o sí. Es místico, el mundo místico. Es otro rollo en el cual nosotros no nos metemos mucho, o casi nada. Pero es otro lenguaje y otros propósitos. Se maneja por medio de la fe, la verdad. Nada que ver con el componente químico de la planta. Sin cambio existe. Se vende la espina en el mundo místico. Los frutos son muy caros. Los frutos tienen eugenol y tienen ácido salicílico. Los frutos son bien caros. La corteza, las hojas, tiene taninos y es antidiarréico y es digestivo y demás. La raíz es la más cara, la raíz, porque es para problemas cardíacos. Y el mercado se le busca como raíz de huizache. Tiene alcaloides, que ahí vienen los estudios que equilibran el movimiento inotrópico y cronotrópico en el corazón. Vienen los estudios de huizache. Y es para arritmias cardíacas. Se utiliza todo lo del huizache. Y no es muy caro y es eficiente. No es tóxico. No es tóxico. Y bueno, en el campo hay gran cantidad de huizache. Incluso lo utilizan para hacer carbón, para leña. Y el mercado tiene otro precio. ¿Por qué? Porque ya tiene trabajo. Ya tiene trabajo, ya tiene almacenaje, el transporte, el moche con el que está cuidando los espacios, los terrenos, todo eso. Por eso tiene un precio. Pero no es muy alto el huizache. Bueno, aquí tenemos a Pote Blanco. Este es el Zapote Blanco, Casimiroa, Edulis, especialmente para la presión alta. Está fundamentado para la presión alta, inductor de sueño. Es hipnótico. Hipnótico, hipnosedante. Te duerme y te tranquiliza. Y es el mejor, ¿eh? Es hipnótico. Y regula la presión. Son tres plantas principales para tomar para la falta de sueño. El Zapote Blanco, la Pasiflora y la Valeriana. Tienen el mismo nivel. Son fuertes, ¿verdad? Y es el que ayuda. Pero también es para inflamaciones internas el Zapote Blanco. Ayuda a inflamación intestinal. Y se reporta que es antelucémico. Sí, Casimiroa y Dulis, para que lo busquen. La Casimiroa y Dulis tiene una importancia importante en el mercado. Es muy fácil identificar el auténtico Zapote Blanco. Los trocitos tienen puntos blancos. Seco o verde tiene puntos blancos. Es muy difícil que les den otra planta que no es. Para los nervios es muy importante. Si estás muy inquieto, muy alterado, tomas tu Zapote Blanco. Claro, de la sueña. Si estás manejando transporte, no conviene que lo tomes. Te adormece. Pero si estás en tu casita y estás inquieto, te tomas tu Zapote Blanco. Tranquilo. Así. Bien. ¿Esta qué es? ¿Cuál? Es la mejorana. Mejorana y oreja. No sé si hacer la diferenciación. Nada más se ve la diferencia por el tamaño de la hoja. La mejorana siempre va a ser hoja más grande. Sí. La mejorana. Orígano mejorana. Y orígano vulgare es el orégano. Son importantes. Tienen una molécula importantísima que se llama limoneta. Son digestivas, son antiinflamatorios, son analgésicos. Y lo tiene el orégano y la mejorana. Y ese limoneta es el orégano. Y es el orégano que se llama limoneta. ¿El orégano es el orégano que se llama limoneta? Analgésicos. Analgésicos. Sí. No confundir el orégano del desierto, que es una lipia. La mayor parte de estudios que he visto son del orégano cultivado. Y este es cultivado. Que venden en las tiendas de abates, que es palpozole. Esa es una lipia. ¿Por qué le dicen orégano? Tiene aceite, ese es el orégano, bien concentrado. Y también tiene limoneno. Pero es otra planta. Pero le dicen orégano porque huelen igualito. Entonces uno no distingue. Dice orégano, pues sí. Ya te dan tu botellita y ya le echas al pozole. Y es orégano de campo. Pero es igual. Funciona igual. Eso es. A veces ya leen el hinojo. Ajá. Está tomando fama la semilla de hinojo porque es para el dolor del riñón. Para no dejar crecer los cálculos del riñón. La semilla de hinojo. Ajá. Entonces si se junta la semilla de hinojo con cabello de elote, quiebra los cálculos. Ajá. Fuerte. Eso es bueno, ¿eh? Entonces, pero ¿qué es lo que uno encuentra más en el mercado? La parte aérea. Quiebra cirroses. Es para el hígado. Para la buena digestión. Para bajar el ácido úrico. Bueno, digestivo. Orégano. Te digo, el hinojo es importante. Y también es muy invasivo. Crece, suelta las semillas y por todos lados. Y va orillando a las demás plantas. Sí. Ahí está. ¿Esta es la malva? Melisa, ¿eh? Es como no crece. Esta, esta. Fíjense. Melisa Oficinaris. Tiene oficinados. Toronjil europeo. Toronjil europeo. Toronjil europeo. Porque le llaman una planta que se llama Toronjil. Era este. Y aquel nombre se lo pusieron a esta planta. Y ya no se conoce con el nombre de Atochil. Ya, eso ya pasó. Le llaman Toronjil. Pero la palabra original, pues, es europea y se lo atribuyen a esta. Melisa Oficinaris. Sí, es, es. Anótenla si quieren para que la estudien. Porque es muy importante. Ya empieza a haber melisa. Porque es de ornato también. ¿Esta es la cosa que se hace para los de onero y los de...? Sí, es antitumoral, ¿eh? Es bueno esta. La melisa es digestivo, antitumoral. Ayuda un poquitín en divertículos. Ese problema es bien fuerte. Lo único que proponen es cortar el intestino y unir. ¿A los divertículos? Sí, es muy complicado. No más se menciona el arpagofito y se menciona uña de gato peruana para divertículos. Pero cuando empiezan a salir. Pero es que son como unas hendiduras donde... No, esa no, esa no más es otra planta. Ah, es adorno. Sí. Entonces, la melisa ayuda un poquito en ese problema. Es digestivo. Esa es la melisa. ¿Cuál dice la doctora? ¿Cuál dice? La melisa. La melisa. Esta es la Santa María. Va creciendo la Santa María. Ahorita vamos a ver por ahí una plantita. Número uno para migraña. Cólico menstrual, cólico digestivo. Infecciones de la piel y también espalas. Esta es la Santa María. Esta es la Santa María. Esta es la Santa María. En Europa le llaman el Tanaceto. Y aquí le hicimos Santa María. Bueno, vamos a ver acá la fitolaca. Vean, aquí está la fitolaca. fitolaca y cosandra. Yerba del perro. Yerba del perro. Se utilizan las hojas simplemente para baños, en granitos, ronchitas y demás, de poco uso y siempre la venden fresca para los baños. Y lo que se mueve como mercancía es una frutita. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. No. Y es lo que se venden. Cereza de fitolaca. Y es lo que venden en el mercado. Cereza de... Para bajar de peso. En homeopatía venden un producto que se llama fitoobes. Y ese fitoobes es a base de esta semilla. ¿Y qué provoca? Diuresis. Y laxa. No, no es así. Dijera. Un crítico. ¿Cuál es la ruta crítica? Que siguen los componentes químicos. Pero así se mueven en el mercado. Debe de... Sí, hasta verde, pues no hace daño. Claro, no más de 10 gramos. Sí, si ha sido dicho 50, pues cualquiera te va a provocar náusea. Esa es la fitolaca. Baja de peso, restriñimiento, inflamación intestinal. Es buena la fitolaca. Es muy amarga. Y es cara en el mercado. Porque el problema es el secado. Es el secado. Bien. Vamos a ver la... La... La banda. Y vamos a ver la guanábana. ¿Vieron? Vamos a ver. Esta es la guanábana. Anona muricata. Porque la fruta tiene como piquitos. Muricata. Cáncer de pecho, cáncer de matriz, cáncer de ovarios. Ayuda también para tumores en próstata. Es para los nervios. La guanábana. Anona muricata. Son tres plantas de la misma familia que entran al mercado. Uno es la guanábana. Otro es la anona. Aquí la vamos a ver. La anona y la guanábana. Hoja de anona, hoja de guanábana y hoja de chirimoya. ¿Son tres? Son tres. Esas tres se pueden unir y son para lo mismo. Pero lo que más hay en el mercado es esta y en segundo lugar la anona. ¿Y este es el muestre? No. No. ¿Se parecen? Se parecen. Los que sean químicos o biólogos pueden buscar un grupo químico que se llaman acetogeninas. Esas tienen acetogeninas. Están en la hoja y en la semilla. Pero la semilla tiene otros componentes químicos que provocan vómito. Entonces solamente se pueden usar semillas si es en microdosis. Los que sepan microdosis. ¿Por qué? Porque si las se entee las semillas, no por las acetogeninas, pero tiene otros componentes químicos que provocan vómito. Por eso no se recomienda las semillas de guanábana. Como planta medicinal y en el mercado también solamente hay eso, hoja de guanábana, nada más. Pero si saben microdosis, utilicen las semillas, porque está más fuerte ahí el contenido de acetogeninas. Pero hay que saber microdosis y ese ya es otro rollo. Bueno, aquí está la bándula angustifolia. Hay dos lavandas. Y hay una que se llama, esta es la bándula angustifolia. Fíjense, una mazorquita chiquita. Hay la bándula, la bándula como nombre científico, la bándula officinalis. Esa desde aquí, como el llantén, toda la mazorquita. Esa es la officinalis. Las dos tienen mucho movimiento comercial. Esta lavanda sí es importante en el mundo de la, ni más ni menos que como hinojo. O sea, muy para el sistema digestivo. También no hay mucho cambio como con el hinojo. Digestivo, hepático, antibiótico y demás. Pero su predominancia de la lavanda, porque es de la lavanda, es a nivel de esencia. Para emociones y el manejo de emociones y lo que le llaman aromaterapia. Entonces, para comprender la aromaterapia, tienen que estudiar los nervios olfatorios que van pasando y se van al, ¿qué? Hipocampo, donde se manejan las emociones. Y eso mueve, los mueve el aroma. Entonces, para entender la aromaterapia, hay que estudiar eso. Hay que estudiar el hipocampo, hay que estudiar los nervios olfatorios. Y... Porque sí funciona. Lavanda. Es de ornato, es medicinal. Muy importante. Y después... Y esto, hay gran cantidad ahí en Xochimilco. Todo lo que estamos viendo, la mayor parte, está en Xochimilco. La verdad. Ahí, los martes y los viernes, hay tianguis. Hay un lugar que se llama el Deportivo. Ahí pueden conseguir muchas plantas. Esta es la chaya. Ni dos cruz chayamansa, el nombre científico, la chaya. Y la chaya, antes que nada, es alimento. Alimento de los mayas. Acá, nada más, en la zona centro, se utiliza para hacer agua fresca. Se cortan las... Si se dan cuenta, apenas están creciendo. El calorcito. Apenas están creciendo. Se cortan las hojas, se trituran, se licúa y se bebe... Se bebe esa... Se echa en agua, como agua fresca. El cabazo, se echa huevo y tortitas de huevo. Y así se lo utiliza. Los guisos, más importantes en la zona centro. Ya en el sur, hay varios guisos. Chaya. Pero la chaya, también es medicina. Baja el colesterol, baja triglicéridos, es para diabetes, y desparasita. O sea, para personas que tienen el vicio de beber alcohol, atenúa esa ansiedad. Como tiene calcio y tiene otros minerales, remineraliza huesos, ¿verdad? Y así. Entonces, es importante considerar y venden los trocitos de... Llegas y lo plantas y ahí sale. Venden los tronquitos. Bueno, así. Bueno, eucalipto dólar. Todos los eucaliptos son medicinales. Este es eucalipto eucaliptos sinéria. Hay unos arbolitos grandes que crecen, eucaliptos camaldulenses que dan unos conitos que vas pasando y te caen y ves para arriba o vas y ves hasta el frutito abajo. Ese es eucaliptos camaldulenses. Y el que se vende muy común en el mercado, eucaliptos glóbulos, el que utilizan para los corrales y demás, para reforestar. Todos los eucaliptos son medicinales, son para diabetes, es antibiótico, es para vías urinarias, infecciones en vías urinarias. El 90% o más porcentaje de las infecciones de vías urinarias es por una bacteria que se llama proteus mirabilis. Y proteus mirabilis la combate fuertemente eucalipto. Nada más por curiosidad. Tomen un té de eucalipto en la noche. Así. Va a vaciar intestinos, cosa increíble. Van a dormir bien bonito. Sus vías respiratorias se van a abrir, van a sentir diferente. No es droga, no es nada, pero un té de eucalipto en la noche, bien caliente, duermes bien. Y vas al baño y tranquilo. Es el aceite esencial. Hace acción antiséptica en vías urinarias. Limpia intestinos. Es increíble. Y de cualquier eucalipto. ¿Por qué buscan este y por qué es más caro? Porque es muy perseguido por la... los que hacen ramos de ornato. Ramos con... y un ramo tiene que llevar esto. Cualquier ramo. Y por eso se encarece. Y también porque cuesta un poco más el cultivo. Pero todos son iguales medicinalmente. lo pueden tener en su casa, pero así para... de ornato. Bueno. Se llama valletilla. Es de la familia de la... del mirto, de la familia del romero, de la albahaca. Es una laviada, ve que unta como boquita. Este es para la gastritis. La valletilla. 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 Es una salvia. Valletilla. Gastritis y úlcera. Está... Tiene poco movimiento porque la opaca otra planta que se llama Tlanchi chinole. Ese no tiene... no tiene estudios químicos ni farmacológicos, pero es más potente que la mercadela para cicatrizar las heridas. Tlanchi chinole y es más suavecita la hoja. Entonces, si unen ustedes mercadela, flor de mercadela y Tlanchi chinole para úlceras muy, muy difíciles de cerrar, esas son las más indicadas. Por eso se oye poco la planta de valletilla. Pero bueno, aquí está. ¿Úlceras intestinales? Ajá, plástricas. Plástricas. Este es el árbol de mora que les decía y también como tiene taninos, es del mismo grupo que la guayaba. Es para diarrea, tiene poco movimiento económico, para los baños, infecciones de la piel, le cae al cabello. Y es diornato y es medicinal. Aquí va a dar sus moritas. Llega el calor y empieza a brotar. Bueno, aquí tenemos la hoja santa, piper aurintum, es importante para gastritis, úlceras, también, inflamaciones, también. Y es digestivo, pero su fama es que es para la tos, el que le echan para el mole verde, para los tamales, no es, es piper, aurintum es el nombre científico, pero le llaman hoja santa, le llaman tlanilpa, acuyo, ¿qué otro nombre tienen por ahí? Acuyo, o mequelite, sí, para la tos, sistema respiratorio, sistema digestivo. Ahí. Bueno, vamos a ver allá, aquí, por este lado, me dicen cuando ya se cansen, ya vieron el romero, hagan el ejercicio este del, del ojo, para que huelan el aceite esencial, hagan el ejercicio, todas las plantas que huelen es aceite esencial, del grupo de los terpenos un aroma agradable, ¿es hinojo? No, ¿es hinojo? Hinojo. Sí. No, no, hinojo. Este, se madura y se expande en las semillas y se va por todos lados, llega y se posesiona. Yo me tengo bien enojo. Enojo, sí, roces hepáticas, inflamación, inflamación hepática, el papá que se ayuda a fluir bien los jugos pancreáticos para la digestión, baja el ácido úrico, para el dolor del riñón, más potente la semilla, más potente la semilla. Bueno, vamos a ver aquí, bueno, vamos a ver aquí el castaño, el castaño de indias, algunos ya lo conocían, otros no, otras personas no, se utiliza la fruta, es lo que se comercializa como planta medicinal, el castaño de indias es principalmente para hemorroides, várices, edemas, edemas de tipo circulatorio, castaño de indias, aésculos, hipocastano, es el nombre científico, ya se empieza a cultivar en el trópico, este sí es estrictamente el trópico, son árboles grandes y se cosechan como bellotas los frutos, se cosecha y ya se ponen a secar y es lo que se vende en el mercado, un buen porcentaje es importada todavía de castaño de indias, aésculos hipocastano es tan fuerte que hasta la medicina homopática tiene un medicamento que se llama aésculos, que también es para problemas de hemorroides e varices, así es, un poquito de cambio que es para el dolor de cabeza, pero todo se centra prácticamente en problemas circulatorios, ahorita vamos a ahondar la información, aquí tenemos la hierba de San Juan, el hipericum perforatu, también se puede conseguir, ya la venden con planta de ornato, hipericum perforatu para la depresión, para los nervios, la falta de sueño, la ansiedad, sirve para la úlcera gástrica, también, para lavar las heridas, todo lo referente al sistema circulatorio, al sistema nervioso, es la hierba de San Juan, o el jiperico, como le dicen allá en Europa, el jiperico, y combina con muchas plantas, pero a nivel mundial, su uso principal es para la depresión, por eso tiene una categoría de planta maestra, como decimos planta maestra es aquella que es objeto de comercio mundial, y que tiene un uso insuperable, en este caso es para la depresión, entonces, hay otras plantas que también son para depresión, el orosus, también, también la nuez moscada, tiene que ver con su actividad farmacológica, inhibe una enzima, o regula una enzima, la monoamino oxidasa, que es la que desequilibra la serotonina, y en base a ese desequilibrio se presenta la depresión, eso lo hace orosus, eso lo hace la cúrcuma, eso lo hace la nuez moscada, y la hierba de San Juan, pero la hierba de San Juan es muy específica para eso, es esta, y bueno, sigue siendo cara, la mayor parte es importada, hay muy poquita en el país, la mayor parte es importada, eso es, ahí está la granada, todo el mundo conoce la granada, la cáscara del fruto es la que se comercializa como parte botánica, como planta medicinal, y es para desparasitar, para la solitaria, también es para bajar la fiebre, para el empacho, para inflamaciones, no hay cosa más completa que la cáscara de granada, pueden buscar púnica granato, quédanos sorprendidos porque uno la tira, ahora ve al mercado, a ver cómo te la van a dar, es muy caro, mejor hay que guardarla y estudiarla más, todo lo que es inflamaciones, bajar fiebre, empacho, parásitos, es cáscara de granada, recuerden que el huevecillo del cisticerco o de donde sale el cisticerco es de la solitaria, entonces una forma de prevenir el cisticerco es el consumo de cáscara de granada, y ya en última instancia algo ha de hacer, si alguien ya tiene cisticerco, la única planta que puede ayudar medio puntito, el té de cáscara de granada, porque es el que combate ese parásito, entonces es la única planta para cisticercos, ¿verdad? Bueno, ¿esta qué es? Es jazmín, es un jazmín, sí, es jazmín, sí, está un jazmín, bueno, ahí está el cardosanto, ¿ya lo vieron? Sí, ah, pesado, el cardosanto, ¿está bien bonito? Es más, hoja de más delgadita, el cardosanto, el cardosanto, el cardosanto, para la tos, para hígado, ajá, para, todos los problemas hepáticos, ayuda a la raíz, las hojas, la, 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 la flor se utiliza para problemas cardíacos, y así se pide, flor de cardosanto, es de ornato y es medicinal, ¿no les da tentación tener uno en casita? Sí, claro que sí, ¿no? ¿eh? ¿no? Cuando madure, ahí vamos a buscar la semilla, ese madura y ya vuelve a salir más, ahí guardamos, ahí está el cardosanto, bueno, no, recuerden que aunque vivan en un departamento o vivan en, en, zona urbana o zona rural, su sábila, si viven en un departamento pueden tener una sábila en su balcón, con una sábila, y se ponen a estudiar y no terminan de estudiar, es muy completo, la sábila tiene la categoría de planta base, para estreñamiento, quemaduras, várices, hemorroides, para la úlcera gástrica, alergias, alergias respiratorias, es para leucemia, es muy importante y lo más fuerte es la cutícula de la, de la hoja, la cutícula de la hoja, la sábila es muy importante para las familias, también se puede cosechar el gel, licuar y hacer agua fresca de sábila, en realidad parece broma que como que agua fresca de sábila, no hay cosa más refrescante que el gel de sábila, curioso, no necesita hielo, con una cuchara el gel lo cortas, lo jalas con la cuchara, lo licuas y haces tu agua fresca de sábila, muy fresca, y se siente una acción magnífica en los intestinos, pero para eso hay que tenerla en casita. Doctor, ¿a lo que parece el hipertiroidismo es recomendable que se tome en sábila por el yodo que contiene? La sábila es la única planta para hipertiroidismo, la única, la que tiene estudios, para hiper. ¿Para hiper, hipotiroidismo, esa sí no se, no la puede... No, pero no afecta, ¿no? ¿Se hagan hiper o hipo es...? Especialmente es para hiper. Hipertiroidismo. Pero si tiene hipo por equivocación, no, no le va a afectar, ¿no? La planta para hipo es, para hipotiroidismo es olivo. Es muy importante el olivo. Está curioso eso del hiper, eso de la tiroides es un órgano muy importante, ¿verdad? Bueno, ahí está lo de la sábila, hay que estudiarla, hay que... ¿Alguna pregunta sobre la sábila? Nada. Bueno... ¿Hay varios tipos de sábila? Sí. ¿Es el mismo...? Sí, hay varios tipos, todas las plantas son medicinales, todas las sábilas son medicinales, tienen los elementos químicos, los mismos elementos químicos, entonces varía un poco la concentración, es mejor la planta silvestre, la que está en el campo y la espinuda, esa espinuda, es la que tiene más fuerza terapéutica, pero esa espinuda, o sea, es igualada por esto, ¿sí? Y bueno, ahí tiene musílagos y tiene antraquinonas, por eso es muy especial para el estreñimiento. ¿Cuál es la mejor dosis para limpiar intestinos y estreñimiento? Es tomar en la noche dos o tres capsulitas de sábila y te duermes. Al día siguiente, feliz de la vida. Todo sale bien. ¿Y si es la sábila así de mi planta? De noche. Pero... La mejor dosis. ¿Pero en el licuado, el té? No, ¿el gel? ¿El gel? ¿El gel? Sí. Pero si tiene seca, también sirve planta seca. Ya conoces la árnica, ¿verdad? Ahí está atrás. Ya es de dominio público, árnica. ¿Cuál es esta? ¿Este es el de limón? ¿Uno que huele? No es. ¿Una chiquitita que huele a... ¿Unda? Ah, es oreja, este, tomillo. Tomillo. Ya vamos a terminar. ¿Ese es el limón? ¿Quién recuerda las plantas que son para el licobacter pylori? El zacate de limón, el cuachalalate y... No me acuerdo lo que vamos a preguntar. ¿Para té limón? Y la melena de león, quita vamos a ver ahorita. La melena de león, el oro sus y el bálsamo del Perú. Esas plantas combaten la bacteria licobacter pylori, pero está más fundamentado el té limón, es el aceite esencial. La bacteria licobacter pylori es de reciente descubrimiento, más o menos como 1980, por ahí se descubrió. Provoca gastritis, provoca úlcera y puede evolucionar con cáncer. Las personas que tienen el licobacter pylori en realidad pues sí están en peligro. El té limón pues es digestivo para reumatismo, para bajar colesterol. Los que tengan té limón pueden hacer una tintura para el dolor articular, es muy importante para el dolor articular y para los calambres, la tintura de té limón, pero es importante que sea fresco, que sea fresco. Entonces, es una planta permanente, ahí apenas se va recuperando, pero siempre está verde. El té limón es importante también como digestivo. Aquí está el níspero, combate una bacteria que se llama Streptococcus mutans que afecta las encillas, perfora la muela e inflama y hace extragos. Es níspero, combate esa bacteria pero su especialidad es que es para diabetes esta. Para diabetes en primer lugar y en segundo lugar para inflamación renal. Hoja de níspero, fíjense cómo es su nombre científico, Eriobotria japónica. Es una planta japonesa, sí, de doble propósito o triple, te da fruta, te da medicina, te da sombra, te da compañía. Ese es el mirto, salvia micrófila, para inflamaciones de la piel de los niños, se considera un remedio infantil y se desinflama y rosaduras y demás. el mirto. ¿Mirto? El mirto. ¿Y también el tronquito del níspero se puede consumir? Sí, esto, todo. ¿Todo se puede consumir? Sí. ¿Esta cómo se llama? Esa es la hierba de San Francisco, vamos a ver aquí, la hierba de San Francisco, gelmia salicifolia, es el nombre científico, fíjense bien cómo son las florecitas y cuando vean un xochipilli, que es el príncipe de las flores, va a ser ahí en sus piernitas y en estos dibujos, quiere decir que es una planta prehispánica. ni más ni menos, todos los síntomas gripales, dolor de huesos, moqueo, una sintomatología muy propia de la gripa, por eso se utiliza para la gripa, y es el que se estuvo utilizando para el chikungunya, chikungunya con chicalote, hoja de mango, esas tres plantas fueron, bueno, fue una doctora la que hizo su fórmula y estuvo ¿Hija de mango y qué más? esta, chicalote y hoja de mango, y hacía peroles así de cocimiento y daba a la gente y así estuvo ayudando a la gente. Veracruz fue muy, se azotó el chikungunya ahí y así, así tenía todos los casos y divulgó la información y ya, la gente se ayudó, ¿verdad? ¿Y esta de espinita? Esa es la ceiba, ceiba petandra, este es San Francisco, ajá, o sinecuiche, sinecuiche, ¿cuál? Esa, la planta, ajá, bien. ¿Y esa que saca, este, maestra, si plantas, o sea, supongo que está en tierra, bueno, la cebita cafera. Sí, sí, este es de quiebramuelas, ¿se llama quiebramuelas? Sí, ¿cuál es el quiebramuelas? Ese es de quiebramuelas, asclepias curazábica, aquí está, asclepias curazábica, quiebramuelas, solamente uso externo, ajá, giotes, ronchitas, granos, en compresas, uso externo, quiebramuelas, o a lo máximo, enjuagues bucales, provoca mucho vómito, lleva de la mariposa, quiebramuelas, tiene muchos nombres, y es usada, pero se dice de preferencia que no se use, por sus alcaloides tóxicos, ahí está el romero, ya vieron, el romero, todo el dominio público, para la presión baja, para ácido úrico, infecciones, para intoxicaciones de origen elementicio, cuando tienes mucha comezón, que comiste algo descompuesto, romero tomado y bañado, ese es el genjo dulce, ese es el artemisia, ese que estuvo dando para el COVID, porque ya tiene a genjo del otro, ese es el artemisia, agnua, con doble anna, con doble n, agnua, o, que es monomoduladora, sí, es antiviral, antiviral, sí, ya está envejeciendo la planta, ese es, pueden lo señalar, ahí está la, ¿cuál? el ajenjo dulce, sí, sí, o pasamos para acá, los que están para allá, van la vuelta para allá, ¿y la flor morada? pásenla así para allá, ¿mande? Ah, es una planta oaxaqueña, una salvia, salvia real, que le llaman, esta es la, si lo pueden anotar, lo anotan, artemisia, agnua, con doble n, agnua, ajenjo dulce, o artemisia, antiviral, antibiótico, para fortalecer el sistema respiratorio, y es digestivo, son de esas plantas curiosas, que salen, que toman fama, en determinada pandemia, ese se empezó a utilizar, para combatir el COVID, y claro, hay reportes, de que es positivo, el combate al COVID, y ahora ya se empieza a cultivar, porque, hay mucha solicitud, en el mercado, artemisia, agnua, bien, es, este, del género artemisia, ajenjo dulce, también, para el sistema inmunológico, para, para combatir virus, también, para los procesos gripales, aquí tenemos el muicle, la justicia, espesígera, ven, acá, las florecitas, espesígera, justicia, espesígera, fortalece el vaso, tiene hierro, es para la anemia, ayuda a formar la hemoglobina, el denominio público, es para la anemia, para los nervios, para la menopausia, infecciones de la piel, y tiene predominancia, porque es como té, aromático, se toma como té, pinta morado, un buen, ¿cómo se llama? muicle, el muicle, ¿se acerta la hoja, se hace como morada? no, queda negra, 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 siempre, también es donante, porque siempre está verde, así como está, todo el tiempo, o sea, qué belleza, ¿y las flores, aunque caminan de color, no importa? no, siempre son naranja, siempre son naranja, la justicia espesígera, ¿y hay uno que es moradito, no? ¿así como la florecita, como moradita? no, pinta morado el té, pinta morado, entonces, no sé qué me lleve, esta, importante, el muicle, bueno, en la esquina, está el sauce, ahí está el sauce, el sauce, desde 1820, arrancó su fama, 1820, se conoce la salicina, 1840, se saca de la salicina, se saca el ácido salicílico, 1860, le meten un grupo acetil, a la molécula, y sale un producto químico, que se llama ácido acetil salicílico, lo meten en pastillas, lo meten en jarabes y demás, y ahí sale el mejoral, sale la, la aspirina, y el binotal, el alcacércer, el sal de uvas, todos esos productos llevan ácido acetil salicílico, pero el modelo de la molécula, salió de la corteza de sauce, y la corteza de sauce, siempre se ha utilizado para bajar la fiebre, para el dolor articular, para el dolor muscular, y para la gripa, siempre, corteza de sauce, siguió siendo planta, tomaron el modelo, pero el modelo molecular, pero siguió siendo planta, así, bien, esa es la planta, el nombre científico, asclepias curazábica, y se le conoce como la flor de la mariposa, o también se le conoce como quebramuelas, tiene alcaloides, que son muy irritantes, provocan vómito, por eso se dice que, solamente se debe de utilizar, en microdosis, solamente se debe de utilizar externamente, y bueno, así se recomienda tener precauciones, tiene medidas prohibitivas, no se puede tomar, pero las personas que saben microdosis, saben que con la microdosis se puede utilizar, y principalmente es para infecciones de las sencillas, inflamaciones de las sencillas, y para la salud de los dientes, y externamente, pues todas las infecciones que pueda haber, tiene reputación, tiene fama esa planta, nada más que tiene mucha medida precautoria, por eso dice mejor que no se utilice, tiene esa categoría de planta tóxica, bueno, vemos aquí la última, y nos vamos, vemos la última, aquí está la tronadora, tecoma stands, es la mejor planta para bajar el azúcar, en la sangre, la tronadora, número uno, la tronadora, en segundo lugar, el guarumbo, y en tercer lugar, cualquier otra, entonces, entonces tronadora, para bajar el azúcar, para diabetes, inflamación renal, también es para la úlcera gástrica, para lavar heridas, ayuda también para los nervios, tiene otros usos, bastantes usos, también la que se le conoce como hierba de San Juan, por lo abundadoso que hay, pero últimamente, pues simplemente tronadora, tecoma stands, así es, y la hoja de mango, siempre que puedan, puedan estudiar hoja de mango, mangífera índica, es importante la hoja de mango, para el sistema inmunológico, fortalece la acción de las células sanguíneas, de ese sistema, es inmuno estimulante, es inmunomodulador, y también combate bacterias, que alojan en la boca, hay una bacteria que se llama poliformona, poliformona gingivalis, que es la que pone los bordos en las encías, la poliformona gingivalis, deja de hacer agresión, cuando se hace enjuagues, de cocimiento de hoja de mango, también combate el estreptococos mutans, también, así que para la salud bucal, es hoja de mango, pero su fama de hoja de mango, es para el sistema respiratorio, principalmente, en personas adultas, cuyo sistema respiratorio, está muy débil, está cansado, o sea que es para la tos senil, para la tos senil, retención de flemas, también baja el colesterol, y es inmunológico, cuando puedan, hay que estudiar hoja de mango, vamos a ver esta última, siempre digo la última, aquí está, esta es la hierba del golpe, vean, que chulada de planta, oenotera rocia, ese es el nombre científico, oenotera rocia, gastritis, úlceras, para malos efectos de los golpes, infecciones de la piel, para mejorar la digestión, son de las plantas, más finitas que hay, hierba del golpe, es esta, hay otra planta, que es la hierba del cáncer, pero no tenemos acá, no tenemos, esta es la hierba del golpe, oenotera rocia, extraordinaria planta, gastritis, úlcera, para los golpes, inflamaciones, pacolitis, y problemas de piel, planta finita, bueno, terarrocia, así es, no, es durazno, ajá, es durazno, bien, ¿cuál? aquí está floreando la Santa María, y la borraja, aquí está la borraja, vean, borago oficinalis, el borago oficinalis, es para bajar la fiebre, es para la tos, para la bronquitis, es para el sarampión, es importante, las semillas, es para una enfermedad terrible, una enfermedad autoinmune, que se llama esclerosis múltiple, esa enfermedad es muy fea, porque los macrófagos del sistema inmunológico, se comen la mielina, y se pierde la comunicación, entre una neurona y otra, se pierde la comunicación, y ese problema es una enfermedad autoinmune, las semillas de borraja, y componen el trabajo de los, de los macrófagos, del sistema inmunológico, en realidad no hay muchas plantas, para esclerosis múltiple, se reporta, que son las semillas de borraja, tomada, ese no es problema, tomada, y bueno, aquí está la Santa María, ya vieron que está floreando, para la migraña, cólico menstrual, cólico digestivo, infecciones, infecciones de la piel, es extraordinaria la Santa María, y es de ornato, y es medicinal, y está en el mundo místico, este es para las limpias, y ahí está, bueno, estimado público, estimados amigos, pues, hemos terminado, ¿cuál es el estafiate? vamos a ver el estafiate, así le vamos a ir, enfóquenle bien al estafiate, recuerden que había tres plantas principales, en el mundo mexica, el famoso istaguayot, es este, el estafiate, el istaguayot, el pericón, el tabaco, entonces, el estafiate es silvestre, realmente nada más se colecta, y aquí lo hemos puesto, para mostrarlo, el estafiate, es para los parásitos, áscar y lumbricoides, principalmente, es para el dolor de cabeza, es para las infecciones, es digestivo, tiene mucha importancia, suena poco, porque es silvestre, y está económico, y a veces, como que se pierde, esa dimensión, no tiene nada que ver, el precio, de una planta, con su eficacia, ¿es para los moxas? sí, para hacer las moxas, y demás, el, el estafiate, y el estaguayot, ¿no es el estafiate? ya que estamos aquí, vamos a hablar de la rosa, ¿qué es el estafiate? ¿cuál 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 es el estafiate? bueno, vamos a ver este, todas las rosas, son medicinales, el grupo químico, son taninos, entonces, cuando un niño, se rosa, rosadura de pañal, o, lastimadura de piel, lo bañan, con pétalos de rosa, y se compone, hay lógica, los taninos, son cicatrizantes, son anti, desinflamatorios, desinflamatorios, es antibiótico, y por eso se compone, se dice pétalos de rosa para los niños, porque aromatiza, también aromatiza en el cuerpo del niño, entonces, para diarrea, para rosaduras por pañal, algunas heridas, y caída de cabello, y demás, pero sobre todo, como té, si quieren disfrutar, un té riquísimo, que sea, de pétalos de rosa, endulzado con miel, y es una maravilla, todas las rosas, porque hay amarillas, hay blancas, hay rositas, hay rojas, todas son igual, funcionan igual, entonces, se pueden utilizar, y el fruto, que sale después de la flor, en el mercado, se le conoce como, escaramujo, después de la, después de la, de la flor, hay un frutito, y ese frutito, en el mercado, se le conoce como, escaramujo, y ese escaramujo, es para la gripa, es antioxidante, y así se le conoce, y todas las rosas, hay frutos, más grandes, más grandes, y, y ese, también se vende, como planta medicinal, aparte, el escaramujo, para procesos gripales, y como antioxidante, sí, ese es el frutito, doctor, sí, pero todas las rosas, todas las rosas, claro, hay de rosas a rosas, hay unas más aromáticas, y otras menos aromáticas, bueno, pues hemos terminado, muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima, y más, Gracias por ver el video.